Felicidades a toda la familia Sandovala, para los... ¡Ahora! ¡Alemonía, yes! Para Mireli Herrera y el Doctor, con mucho cariño. Ya nos vamos, gracias Perú, gracias la unión. Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado. Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas conmigo? No, es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas conmigo? Me hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vigrería Valerio, Julio Casillo, Tragos el doctor El cilindro de Charly, en la mano con el artista en sillano Siento dolor en mi corazón, las llamas de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me ganas si juegas con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me ganas si juegas con mi amor Te hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentira ni hipocresía Ustedes cantando fuerte, ¿cómo dicen? De mi lado No quiero Fuerte, la audio Déjame No insistas más Otra vez Ven No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no No insistas más Diciana, producciones Se ve bien Llévalo Qué rico Fue bravo yo Doncito Berlón Javier Requena El profe Vilela Vete de mi lado Ya no vuelvan más, por favor No quiero saber nada de ti Muse Šar Quero Lo Red 4 Se T T T Gracias.